El juzgado penal de Golfito dictó seis meses de prisión preventiva contra tres hombres de apellidos Bravo, Rosero y Hurtado, a quienes se les investiga por el delito de tráfico internacional de drogas. Los sujetos fueron detenidos el pasado fin de semana por oficiales de la Policía de Control de Drogas, Guardacostas y autoridades estadounidenses a 118 millas náuticas de Golfito mientras viajaban en una lancha. Al parecer, los sospechosos trasladaban aproximadamente 502 kilos de cocaína en una pared de la embarcación. Ahora, los sujetos deberán permanecer en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones sobre este caso.